Obtener la bandera azul ecológica no es fácil y como parte de ese proceso, en la Municipalidad de Pérez de León tienen que involucrar a las familias por medio del programa Hogares Sostenibles. Unas 20 familias generaleñas decidieron participar y ya les dieron la primera charla de todo lo que tendrán que hacer en este año. Uno de estos hogares es precisamente el del alcalde Jeffrey Montoya. En la reunión estuvo su madre Leticia Rodríguez, quien sabe muy bien que se tiene que empezar en casa y dar el ejemplo. Yo vengo reciclando todo, yo vengo separando todo, me gusta que las laticas estén bien limpias porque yo nunca las he hecho sucias, le quito el papel y yo ando cuidando de que todo vaya en orden porque lo primero es que tiene que ir limpio y desde que empezó yo estoy echando todo, todo separadito. Cuando veo que se les pasa alguna cosilla les digo, ¿cómo? Si aquí está el alcalde, ¿cómo? Por Dios, el alcalde es el primero que tiene que empezar, el que tiene que dar el ejemplo. Porque si llega gente de otro lado y ve que no estamos reciclando bien y no estamos sacando lo que es reciclaje, van a decir, mire, aquí está el alcalde. Tenemos que empezar y dar el ejemplo, no es solo impulsarlo como municipalidad y en lo personal que es una iniciativa, un programa que nos ilusiona muchísimo y que en lo personal pues apoyamos muchísimo, sino también pues en mi hogar, en nuestro hogar, pues también optar por esa bandera azul que también es un bonito sueño, es un bonito incentivo. Otro de los matrimonios que dijeron presentes son Lidia López e Iván Porras, vecinos de la Angostura. Porque siempre nos ha llamado la atención, digamos, el ambiente, protegerlo, hacer prácticas. Por ejemplo, yo las tres R's trato de practicarlas, rechazar, reciclar y reutilizar. Y entonces vengo para aprender más y para, digamos, para hacer más conciencia y ponerlo en práctica. Nosotros estamos reciclando. Yo tengo por ahí en la cocina un balde donde se recoge la materia orgánica y yo voy y la composteo y la tengo ahí para sembrar. ¿Qué opina el programa? Ah, debe ser algo importantísimo, que debemos de aplicar en todo el cantón y en todos los hogares, porque como se decía ahí, de eso depende el ambiente. ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos? Contaminación, papeles, basura. No, hay que dar nosotros el primer pasito para que esto sea algo importante y que dentro de unos años sean no 13 familias o 15, sino un montonón de familias. Estas familias son de comunidades como Pavones, Alto de San Juan, Las Mercedes de Cajón, Providencia, Langostura, Loma Verde, San Lorenzo, San Juan Bosco, Avenida González, Barrio Valverde, Barrio San Luis, Pedregoso, Quebrada Onda, Quistorey de San Pedro y Barrio Dorotea. Sabemos de que si estos hogares están acá, de que si estas personas, miembros de familia están por acá, es porque ya tienen cierta atracción por este tema de reciclaje, por el tema de separación de residuos. Entonces, yo creo que a partir de este primer encuentro que tengamos hoy podemos tener unas muy bonitas sorpresas y pues que pueda agilizar y que pueda adelantarse mucho en cuanto a lo que es la certificación como tal de esto. Entre las acciones a realizar están la separación de los residuos, ahorro de combustibles, agua y electricidad, actividades ambientales, reciclar, incorporar criterios ambientales en las compras y otros. Tenemos que ver esas primeras visitas que hagamos a cada uno de esos hogares que están participando en esta primera generación y a partir de ahí pues determinar qué tanto pudiésemos, hasta dónde podríamos llegar para poder tener ese primer acto de embanderado azul en nuestros hogares. En este proceso estarán en un año donde se harán visitas constantes y además evaluaciones.